Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda carrera del Iplex de Valencia de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, hoy domingo 25 de abril se ha disputado la segunda y última carrera del Iplex de Valencia de la séptima temporada 2020-2021 de la Fórmula E. Recordemos que, como ya todos sabemos, es la primera vez que la Fórmula E visita un circuito permanente, un circuito normal. Recordemos que regresa a México, pero no al Autódromo de Hermanos Rodríguez, sino que al circuito de Puebla, que ese va a ser el segundo circuito permanente que la Fórmula E va a visitar, que será por ahí, si no me equivoco, en junio o julio. Bueno, no estoy seguro, voy a ver bien el calendario. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones de la carrera de esta jornada. Bueno, el primer lugar fue para el inglés Jake Dennis, que ha sido su primera carrera porque debutó con Paul Position y con Victoria del equipo BMW y Andretti Motorsport. Después le siguió el alemán de Porsche, de Tachoyer Porsche, Fórmula IT, André Lóterer. Después Alex Lean del equipo Mahindra Racing. Después fue cuarto Oliver Rowland del equipo Nissan y Dams. Después Norman Nato del equipo Rocket Venturi Racing. Después fue René Rass del equipo Audi Sport Abtchaffler. Después fue el francés Jean-Éric Bernier del equipo de Setichita. Perdón. Después fue octavo Oliver Turby del equipo NIO. Después fue el suizo Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing. Después fue décimo Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport Abtchaffler. Después en décimo primer lugar fue Sebastián Bohemi de Nissan y Dams. Después fue Maximilian Gunter en el décimo segundo lugar del equipo BMW y Andretti Motorsport. Después fue Nicky Cassidy del equipo Ambition Virgin Racing décimo tercero. Décimo cuarto quedó Samberg del equipo Jaguar Racing. Mitch Evans del equipo también del equipo Jaguar Racing. Fue décimo quinto, décimo sexto Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Formula E Team. Después fue Tom Bluntbiss del equipo NIO. Pascal Berlain del equipo Porsche fue décimo octavo. Décimo noveno fue Robin Flinks del equipo Ambition Virgin Racing. Nico Müller del equipo Dragon Penske Autosport fue vigésimo. Vigésimo primero fue el otro piloto del equipo Dragon Penske Motors Autosport. El brasileño Sergio Sete Cámara. Antonio Félix Tacosta del equipo de Sete Chita fue vigésimo primero. O sea, vigésimo segundo. Y el último lugar, el vigésimo tercero fue para el piloto del equipo Mahindra Alexander Sims. Y abandonó finalmente el belga del equipo Mercedes EQ Formula E Team Stoffel Van Dorn. Y bueno, y así ha quedado el resultado. Y bueno, vamos a volver a la... Para terminar este video vamos a volver al calendario. La próxima competencia será en Mónaco el próximo día 8 de mayo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.